un párrafo y medio resume toda la moda de la Primera Guerra Mundial ¡Qué deprío! ¡Hola pelusillas! Bienvenidos a El Gato en el Taller Vamos a hablar sobre la moda durante la Primera Guerra Mundial A ver, no voy a hablar de la Primera Guerra Mundial obviamente porque esto es un canal de moda y confección y si queréis, por biblioteca, internet, youtube y buscáis información El 28 de julio de 1914 es asesinado en Sarajevo El Sarajevo, el achiduque Francisco Fernando de Austria Esto lleva a los países que por sus acciones diplomáticas tenían tratados entre ellos a enzarzarse en una guerra mundial A ver, la primera No es del todo cierto, pero bueno, la primera A ver, en un primer momento, dado como comenzó esta guerra Tanto los diplomáticos como los soldados que fueron al frente al principio consideraron que esto iba a ser una serie de pequeños... de escaramuzas, una guerra de mes y medio, de seis meses y nos volvemos para casa, ¿vale? Por ello, no se hizo gran alarde ni gran bombo de lo que a la gente de a pie iba a suceder De hecho, la noticia del asesinato del achiduque casi casi pasa desaparecida O sea, fue una... como inicio de guerra fue bastante... no hubo grandes declamaciones, no, fue una cosa bastante discreta Entonces, ¿qué conlleva esto? que para la moda de las mujeres durante los primeros tiempos de la guerra no existió ningún cambio no hubo ningún cambio Las revistas de moda... A ver, como he dicho en el inicio los libros me han servido de poco no hay prácticamente información en ellos Así que, toda la información que he sacado la he sacado principalmente de dos revistas de revistas de moda de la época La moda elegante y La última moda Las he estado leyendo fecha por fecha no todas porque son mogollón pero más o menos las he ido leyendo tiempo al tiempo Entonces, ¿qué pasó? que al principio del todo no se dieron por aludidos Las mujeres, los diseñadores los creadores de moda los fabricantes de tejidos no se dieron por aludidos El tema no iba con ellos prácticamente con lo que durante ese verano y ese otoño y prácticamente el invierno no hubo cambios no hay significativos ni nada no hubo cambios para con la moda del invierno anterior Es decir, se llevaba el estilo del orientalismo se llevaba el estilo marcado principalmente ¿por cuál? Pues esto es lo que se seguía llevando la falda estrecha con una túnica por encima drapeados drapeados vestidos además muy descocados la cintura relativamente alta pues esto durante los inicios de la primera guerra mundial tal cual claro hubo un pequeño no intento sino que ajuste sobre todo en lo que se refiere a los tejidos a lo mejor ya no eran tan sotuosos de hecho en una revista no recuerdo cuál hablaban de que el terciopelo de seda iba a caer en desuso en contrario al terciopelo de lana o el de algodón porque claro ya no había tantos eventos de noche por la situación de hecho hablan o sea esto es casi casi palabra por palabra lo que dice la revista entonces no aparte de eso no es a partir de la primavera cuando se establece se empiezan a ver de hecho los primeros las primeros láminas con modelos de con la nueva moda se ven para el 30 de marzo o sea todo el invierno o sea ya es en vista hacia la primavera cuando se establece que el conflicto va a durar más de lo que se tenía previsto en un momento o de lo que se esperaba a lo mejor mejor dicho y las cosas cambian ¿por qué cambian? porque la mujer necesita más movimiento la mujer necesita poder moverse en comparación con esas faldas tan estrechas que no le permitían dar un paso de más de 40 centímetros por ejemplo entonces ¿cuáles son los grandes cambios que hay en esta moda? es que para empezar las faldas se acortan pasamos de tener faldas a ras de suelo a tener las faldas por encima del tobillo no digo en el tobillo no, no, no digo por encima del tobillo y las faldas son amplias yo hago así como si estuviese aquí un modelo virtual y queda muy bien no estoy sin... no vale las faldas se amplían y se fruncian a la cintura es decir cogen forma de cono las enaguas lógicamente van a sumar porque si no no tiene mucho sentido y las... son altas es decir van a la cintura con gruesos cinturones que cubren un poco las costillas es decir dejan lo que es el movimiento de las caderas totalmente libre y por encima la parte del cuerpo me refiero llevan blusas bastante sueltas que también van fruncidas a la cintura lo cual permite mucho movimiento de brazos y demás porque se necesita entonces en resumen la moda de este periodo conlleva la ropa interior es decir una camisola medias y demás lógicamente un corset de este tipo que son suaves llevan dos ballenas y no impiden prácticamente el movimiento son muy largos pero no te creas que eso molesta demasiado y de hecho hay algunos corsets que van encordados en vez de llevar ballenas metálicas o ballenas de barba de ballena van encordados con lo que son bastante se puede mover uno dentro muy bien les quitan el bus las placas metálicas delanteras para permitir mayor movilidad de hecho lo dice lo dice en la revista por encima de esto pues llevan un cubre corset lógicamente y una en agua hasta ahí no hemos cambiado demasiado una la falda la blusa cinturones complementos que no hay mucho la moda se cierra un poco es decir no llevamos un cuello que nos restrinja el tal pero los cuellos son como más alzados por detrás pero los escotes no son muy largos incluso en los vestidos de fiesta se ven algunos escotes un poco así pero ya una cosa como muy muy discreta todo muy discreto además por ejemplo es un vestido de fiesta lleva tirantes lleva por debajo una camisola o algo para ir más tapada todo es como muy muy discreto peinados pequeños a ver ¿cómo explico esto? cabezas pequeñas me encanta cuando en los libros pone peinadas de cabezas pequeñas es decir moños discretitos se llevaban las ondas se llevaban pero todo como muy muy chiquitito no grandes volúmenes porque también se llevaban sombreros discretos sombreritos a ver discretos discretos en tamaño porque he visto cada cosa de aupa y agarrate pero vale son todo como cosas muy pequeñitas muy sombreritos discretitos y esto es la la moda que se mantiene hasta mil ocho mil ocho mil ocho mil novecientos diecisiete más o menos ¿vale? donde las faldas dejan de tener tanto volumen al en el ruedo y cogen como una forma más más tubular sigue habiendo movimientos sigue pudiéndose mover una mujer dentro los corsés siguen siendo más fajas que corsés si podemos decirlo así son más fajas que corsés empiezan de hecho a insertar piezas elásticas bueno empezaron antes pero aquí es más obvio piezas elásticas para que las te pudieses mover dentro de los corsés entonces son como más fajas que corsés más mantener la línea y la figura que otra cosa de hecho muchas mujeres dejaron de llevarlos en la vida diaria y solo se los ponían para para eventos lógicamente como lo que hacen las mujeres ahora porque ya ni eso lo que hacían las mujeres hace veinte años treinta años que se ponían el corsé para ir a la boda y para la vida diaria ¿no? más o menos y las pero coge más esta forma como más tubular que es el precursor de la moda de los años entonces resumen la moda durante la primera guerra mundial se puede resumir en tres en tres pasos el primer paso que duró unos seis meses no llego sí más nueve nueve meses más o menos que es la continuación de la moda anterior no es realmente la moda de la primera guerra mundial porque es la o sea si estamos durante la guerra mundial pero es la continuación de la anterior el corte y reinicio que es el segundo periodo con las faldas amplias me vas a tirar todo Sherlock con las faldas amplias y cortitas y tal y la segunda la tercera fase donde las restricciones de tejidos son bastante más grandes con lo que las faldas no pueden llevar un contorno de cuatro metros y las estrechamos a hacer el mínimo como múltiplo el es decir dentro de la movilidad de una persona dentro porque claro una falda muy estrecha necesita menos telos que una falda más ancha pero dentro de que necesitas movimiento con lo que no puedes hacer una falda muy estrecha no tienen tanta tela como en la época anterior ¿vale? que eso es desde 1917 más o menos hasta casi casi los años 20 el inicio o sea 1920 que ya es cuando se cambia el estilo totalmente al estilo de los años 20 pero que sepáis que se inicia el estilo de los años 20 prácticamente no prácticamente no se inicia esa evolución de la moda de la primera guerra de la primera guerra mundial por eso para mí el inicio real de la moda moderna tal y cual tal y como tal y como la conocemos ahora es el desastre de la primera guerra mundial porque gracias a ello las mujeres se pudieron librar de los corsés restrictivos en tanto en cuanto no te te mantienen la figura pero no te la espachurran por decirlo resumirlo fácilmente la mujer puede moverse de manera más sencilla gracias a gracias a este tipo gracias a esta moda y ya es ahí donde comienza la moda moderna la moda de la o sea la moda del siglo XX tal y como la conocemos toda la evolución que tuvo realmente empezó en esta época ¿vale? espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene vale y esto son las chuletas jajajajajaja